Salta ligero de un brinco El gaucho que es otro potro, se cuida de revolcones Le salió fierazo el pampa, ojos de brasas candentes Sigue a saltos por los aires y parece que se ríe Y parece que se ríe, si al bufar muestra los dientes El indio que va en las cruces, luce sus crenchas al viento Sin revenque a su manera, siente que corren sus venas Siente que corren sus venas, sangre de vagual por dentro Y en el rudo desafío, del crudo y el domador Se va entregando ya el tungo, que al dejar de ser matungo Que al dejar de ser matungo, será un flete de mi flor Esta es la doma mi amigo, lucha el hombre con la fiera El potro se va amanzando, sudoroso y relinchando Sudoroso y relinchando, va llegando a la tranquera Y pienso que así es la vida, igual a un potro orejano Restañando alguna herida, con coraje y buena mano Con coraje y buena mano, le ganamos la partida